1. Teoría de las categorías sociológicas 3. Los tipos de dominación 8. Colegialidad y división de poderes 15. Colegialidad y división de poderes Una dominación puede estar reducida y limitada por determinados medios, tradicional o racionalmente. No se trata aquí de la limitación de la dominación en cuanto tal, por su vinculación a la tradición o a la legalidad positiva. En lo que llevamos dicho, se ha considerado este punto, sino que aquí se trata de relaciones y asociaciones sociales específicas limitadoras de la dominación. 1. Una dominación patrimonial o feudal está limitada por privilegios estamentales y en su grado máximo por la división estamental de poderes. Relaciones sobre las que ya hemos hablado. 2. Una dominación burocrática puede estar limitada y debe estar localmente, de modo normal, en caso de un desarrollo completo del tipo de legalidad para que pueda administrarse sólo según reglas por magistraturas que por derecho propio se colocan al lado de la jerarquía burocrática y que poseen Inciso A. El control y eventual comprobación del cumplimiento de las normas o Inciso B. El monopolio, también, de la creación de todas las normas o de aquellas decisivas para la libertad de disposición de los funcionarios y, eventualmente, y sobre todo, Inciso C. El monopolio, asimismo, de la concesión de los medios necesarios para la administración. 3. Toda clase de dominación puede ser despojada de su carácter monocrático vinculado a una persona por medio del principio de colegialidad Particularmente, inciso A. En el sentido de que, junto a los poseedores monocráticos de poderes de mando están otros titulares de poderes igualmente monocráticos a los que la tradición o la legislación positiva ofrecen eficazmente la posibilidad de actuar como instancias de casación o aplazamiento con respecto a las disposiciones de aquellos Colegialidad de casación Ejemplos más importantes El tribuno y, originariamente, los éforos de los antiguos El capitano del popolo En la Edad Media El Consejo de Obreros y Soldados y sus hombres de confianza en Alemania desde el 29 de noviembre de 1918 hasta que la administración regular se emancipa de esta instancia controladora con facultades de refrendo O, inciso B En el sentido completamente opuesto que las disposiciones de autoridades no monocráticas se emitan después del previo consejo y votación O sea, que según ley tengan que cooperar varias personas no bastando una sola para que pueda producirse una disposición obligatoria Colegialidad de funciones En este caso, puede tener validez Alfa, el principio de unanimidad o beta, el principio mayoritario Inciso C El caso A Colegialidad de casación corresponde en sus efectos el caso en que con el fin de debilitar el poder monocrático existan varios titulares monocráticos de poderes de mando equiparados entre sí pero sin especificación de funciones de modo que en la situación de concurrencia por despachar un mismo asunto se tenga que decidir por medios mecánicos suerte, turno, oráculo intervención de instancias de control a quien corresponde la resolución y con el efecto de que cada uno de los potentados representa una instancia de casación con respecto a todos los demás Caso más importante La Colegialidad Romana de la Magistratura Legítima Consul, Pretor Inciso D Al caso B Colegialidad de funciones está todavía próximo a aquel otro en que una magistratura existe un primus interpares materialmente monocrático cuyas disposiciones sin embargo tengan normalmente que promulgarse después del consejo de otros miembros formalmente equiparados de modo que una desviación de las opiniones emitidas en casos importantes puede atraer la ruptura del colegio por la salida de algunos miembros poniéndose así en peligro la situación monocrática del imperante Colegialidad de funciones con director preeminente Caso más importante la situación del primer ministro inglés dentro del gabinete esta, como es sabido ha variado mucho su definición correspondió materialmente sin embargo en la mayor parte de los casos a lo ofrecido en la época de los gobiernos de gabinete no necesariamente como debilitación sino eventualmente como atemperamiento de la dominación en el sentido de la racionalización actúan las corporaciones colegiadas consultivas junto a los imperantes monocráticos pero pueden en sus efectos ganar preponderancia sobre el soberano especialmente cuando son de carácter estamental Casos fundamentales inciso E el caso D está próximo aquel otro al caso D está próximo aquel otro en que una corporación formalmente sólo constituida está coordinada a un soberano monocrático que no se encuentra atado a ella en sus decisiones y que sólo por tradición o por ley está obligado a recabar su consejo formalmente no obligatorio si bien su desconsideración en caso de fracaso lo hace responsable